El día de hoy vamos a aprender a hacer una pasta de dientes, bueno van a ser tres, vamos a hacer tres pastas de dientes naturales, muy fáciles y sencillas, solamente con dos ingredientes y cada una de ellas nos va a proporcionar unos dientes más blancos, este es el objetivo de nuestras pastas de dientes. Este es un aceite que puedes comprar en cualquier supermercado y se llama aceite de coco, es natural, por eso es que está sólido, este aceite cuando hace calor pues está líquido, ok, vamos a poner en cada uno de los recipientes una cucharadita pequeña cafetera, yo lo estoy haciendo así porque apenas les estoy mostrando el procedimiento, si ustedes quieren hacer más cantidad multipliquen o hagan cucharadas más grandes y vamos a empezar por esta que es de carbón activado, ok, vamos a poner un poco de carbón activado, una puntita de carbón activado, esta sería nuestra primera receta, esta ya está lista, es una pasta de dientes orgánica, ecológica, natural, por ahí anda una mosquita. Es una pasta de dientes natural que ustedes pueden usar todos los días, una vez al día, esta pasta una vez al día, ok, vamos a usar otro ingrediente que es la cúrcuma, que también ayuda a aclarar la sonrisa, miren es la puntita de la cúrcuma, también hay que tener cuidado con ella porque pinta demasiado la piel, también puede pintarles la toalla, este ya mezclado con el aceite de coco ya es inofensiva, si pinta pero se alcanza a quitar, se alcanza a limpiar, entonces esta la podemos usar todos los días después de comer cada alimento, esta no hay problema, la podemos usar normalmente, dos minutos tallamos nuestros dientes, enjuagamos y listo. Nuestra tercera pasta dental que vamos a usar de manera natural con solo dos ingredientes es esto, esto es bicarbonato de sodio, vamos a poner también una puntita, vamos a incorporar, y esta sería nuestra tercera pasta de dientes natural que nos va a ayudar a blanquear nuestros dientes, solo que esta que tiene bicarbonato de sodio, yo les recomiendo que la usen dos veces por semana, no la usen mucho porque limpia demasiado, los granitos del bicarbonato de sodio llegan a limpiar tanto que pulen nuestros dientes, entonces el estar puliendo algo constantemente, lo que puede hacer es desgastar el esmalte natural de nuestros dientes, entonces yo les aconsejo que esta la usen de una a dos veces por semana, esta la pueden usar todos los días y esta la pueden usar una vez al día, ok? Pues espero que les haya gustado, si les gustó déjenme en los comentarios que quieren ver más contenido de este tipo, yo soy Kairi, comparte mi video, nos vemos hasta la próxima.